Una de las presentaciones que más ilusión me hace porque creo que Roberto no solo es un jugador que va a marcar las diferencias, sino que es un amigo personal, es un chico con el cual he compartido los momentos más maravillosos de mi carrera. Y bueno, lo conozco al máximo y yo creo que es un lujo que el Toledo pueda contar con un jugador como Roberto. Es una persona que tiene un corazón enorme, que muchas veces apuesta no solo por lugares donde la economía sea lo más importante, sino que a él le gustan los proyectos, le gustan las cosas ambiciosas, le gustan los lugares donde se puede ser feliz y los lugares donde se puede hacer cosas importantes. Es un jugador que tenemos el lujo de tener un jugador que ha jugado la UEFA. Yo creo que para el Toledo nos hace mucha ilusión tener un jugador que haya tenido este bagaje y que haya tenido esta experiencia. Ha venido aquí apostando mucho por este proyecto, ha venido con una ilusión tremenda. Y yo creo que los entrenamientos, la gente que lo ha visto se ha dado cuenta que es un delantero, pese a la envergadura, que es muy ágil, que tiene una capacidad de salto impresionante, que para la estrategia que es algo fundamental nos va a dar muchísimo. Luego, él es capaz de bajar cualquier balón aéreo, guardársela, juega muy bien de espaldas. Y luego, por eso, su agilidad le hace que también pueda jugar al espacio, que tiene muy buena capacidad de pase, tiene muy buen golpeo con las dos piernas. Y lo más importante de todo es con la ilusión y la ambición que viene Roberto al Toledo. Que vengo a Toledo, vengo con una ilusión grandísima. Creo que es un gran proyecto deportivo, en los cuales me enrolaron unos cuantos durante mi carrera. Y bueno, la verdad es que cuando me llamo Sorriba es que, bueno, vine a verte, vine a la ciudad, porque nunca había venido a Toledo y mi mujer quería ver Toledo y vine a Toledo a ver Toledo. Y estaba él aquí. Y bueno, hablamos un poquillo, ¿no? De, no, pues, puedes venirte aquí y tal y cual. Mi intención era irme a Chipre, de hecho me fui a Chipre, porque quería allí un añito más, porque creía que era lo mejor. Pero bueno, una vez estando allí, hablando con la mujer, después de 15 años fuera de casa, creía que era una buena oportunidad para volver a casa. Y sobre todo para meterme en un proyecto bonito, ilusionante y sobre todo que está Sorribas y Onésimo. La verdad es que han sido unas piezas claves para mí. Yo sé lo que puedo dar, sé lo que quiere, en este caso, mi entrenador, Onésimo. Y vengo a hacerlo lo mejor posible, aportar mi granito de arena, aportar mi experiencia, sobre todo aportar mis goles, porque un delantero hoy en día vive del gol.